En este video te quiero compartir la mejor rutina de pecho que puedes hacer si quieres maximizar el crecimiento de este grupo muscular. Todo siempre basado en ciencia amigos. El primer ejercicio que haremos será un buen press banca horizontal. Lo primero que siempre hago, después de algunos minutos estirando, son un par de series de aproximación, que obvio no deben contarlas amigos, pues la idea es calentar con ellas y que estén lejos del fallo. Y ya que nos vamos sintiendo genial, ahora sí empezamos el entrenamiento serio, o sea, las series efectivas. En este caso yo me voy a aventar 3 series de unas 8 repeticiones, hechas con mucha cercanía al fallo y muchísimo control de la parte negativa del ejercicio, para de verdad exprimir a tope las ganancias. Este ejercicio lo pongo primero para darle un trabajo completo a todo mi pectoral. Yo la verdad lo siento fenomenal, me encanta el rango que puedo exprimir en el ejercicio y las sensaciones que me deja. Pasemos al ejercicio número 2. En este caso yo me fui por un buen press inclinado con mancuernas, que al usar un banco inclinado aumentas la flexión de hombro, con lo que hay ciertamente más énfasis en la parte superior del pectoral, que generalmente es la parte que más le cuesta desarrollar a la mayoría de personas. Incluyéndome, yo quiero crecer esta parte al máximo, así que por eso le doy siempre su lugar a este tipo de trabajo. Aquí también haremos 3 series amigos, recuerden que con alta calidad y con buena cercanía al fallo para exprimir estímulos. Muy bien, el siguiente ejercicio que haremos será un ejercicio aislado, y será un cruce de poleas desde el medio. Este ejercicio, a diferencia de los otros, que son más de empuje o press, es de tipo apertura, por lo que el tríceps ya no contribuye, y puedes aislar de mejor manera el pectoral. La verdad es que a mí me fascina hacerlo, y pues trato de sacarle muchísimo jugo a la parte excéntrica del ejercicio. Y así como buscar que se estiren muy bien los pectorales. Aquí haremos 2 series más con mucha calidad. Y amigos, listo, ya quedó el entreno de pectoral. Pues esto que hicimos serían 8 series efectivas, que si las hiciéramos 2 veces por semana, nos darían 16 series semanales, un volumen brutal para crecer al máximo los pectorales, de acuerdo a la evidencia científica. Ahora, obvio no solo va a ser hacer pecho al gym. Mi manera favorita de acomodar esto actualmente es en sesiones de empuje, donde aparte de este entrenamiento que ya llevamos, puedes meterle trabajo a la parte frontal y medial del hombro, así como al tríceps, por lo que podrías tener un esquema algo así, donde añadimos press militar sentado, elevaciones laterales en polea, extensiones de codo por encima de la cabeza, y extensiones de codo tradicionales. Con este esquema, créanme que podrían progresar de maravilla, amigos. Y de hecho, si son novatos, inclusive mucho menos volumen de entreno podría ser suficiente, para que progresen muy muy bien, tipo un esquema así. Por último, recuerden que la selección de ejercicios, también puede variar según los gustos y objetivos que tengan amigos. Estos ejercicios que les mencioné, los considero muy buenos y bastante útiles, para la mayoría de personas, pero ustedes podrían preferir, tal vez fondos en lugar de press banca, o empezar con press inclinado en lugar de press plano. Todo esto muchas veces es cuestión de gustos y prioridades. Pues finalmente, entrenar es un arte, es combinar ciencia y experiencia, es conocerse y ver qué disfrutamos y qué nos da resultados. Y amigos, recuerden que si les gustaría apoyo con su entrenamiento dieta, tenemos asesorías en línea, donde yo junto con mi equipo de nutriólogos y entrenadores, con gusto los ayudaremos a lograr sus objetivos. Abajo les dejo más info, e igual y si quieren conocer más sobre todos mis otros recursos complementarios, también pueden checar todo en la descripción. De mi parte estoy y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!